En el año 1924, nace la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia. La Sonora Matancera, la Sonora Matancera, la Sonora Matancera. Vamos a bailar. Sí, señor. Sí, señor. La Sonora Matancera, la Sonora Matancera, la Sonora Matancera. 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito sensación, manita! ¡Ay! ¡La nalgada! ¡Ay! ¡Nalguitas! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay, están aquí los jóvenes! ¡Ahí son los estomagames! ¡Vamos con mucho sabor para el bosco! ¡La gente de la operación San Marcos! ¡Ay! ¡Ay! ¡A la gente de la operación San Marcos! ¡Vamos con mucho sabor para el bosco! ¡Voy arrollando, arriba y abajo abajo! ¡Voy arrollando y subiendo la escalera! 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 Esta es la Dijonía, Dijonía